La jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, anunció hoy que el gobierno emitirá una alerta roja de viaje para todo el mundo, excepto China continental, Macao y Taiwán, ante la rápida propagación del coronavirus. Señaló que a partir del jueves las personas que lleguen a Hong Kong desde cualquier país extranjero, incluso si son residentes de la ciudad, serán sometidos a cuarentena domiciliaria o vigilancia médica de 14 días. Los contactos cercanos de casos confirmados serán enviados a centros de cuarentena. El endurecimiento de las reglas se produce luego que un estudiante de 18 años de Hong Kong, que regresó de Suiza el 15 de marzo, dio un resultado positivo para el virus, lo que podría llevar la cuenta de infección de la ciudad a 158. El estudiante, que es francés, estaba siendo tratado en el Hospital del Este. La jefa de gobierno de Hong Kong explicó que la decisión se tomó después de que altos funcionarios se reunieran con asesores expertos, quienes concluyeron que los esfuerzos para frenar la propagación del coronavirus mortal en la ciudad deberían pasar al control de infecciones importadas, ya que el número de los casos en el extranjero habían excedido el total en China continental. Carrie Lam también ha aconsejado a los residentes que eviten todos los viajes no esenciales. Según datos del lunes, la región administrativa especial ha confirmado 157 casos de infectados en su territorio y cuatro víctimas mortales.